Oración al Arcángel San Miguel para restaurar el matrimonio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Arcángel San Miguel, glorioso ángel vencedor, bello ser celestial, revestido de luz y poder, y tan especialmente favorecido de Dios, nuestro Señor, elegido y destinado para guardar y proteger a los seres humanos, de todo peligro y mal, de toda aflicción y sufrimiento. Te pido me ayudes en la restauración de mi matrimonio. Alivia mis penas de amor y haz que mi corazón vuelva a ser feliz. Arcángel San Miguel, príncipe de los cielos, protector singular nuestro cuando las penas nos angustian, te pido me escuches y lleves a Dios mis peticiones. Ahora que mi pareja menciona su nombre y yo menciona tu nombre. Estamos alejados y entre nosotros no hay sino apenas diálogo. Te pido con todo mi corazón, seas mi intercesor en las alturas. Derrama tu misericordia y apiádate de mí. Calma con tu paz mis ansiedades para que sepas ser paciente. Dame sabiduría para salir victorioso de esta dura prueba. Envíame tu luz para que se clarifiquen mis caminos. Haz que pueda recuperar a mi pareja, mi familia, mi hogar. Haz que desaparezca para siempre este dolor, esta ansiedad, tristeza y desesperación que siento. Dame esperanza y enlaza nuestras vidas otra vez. Que lleguemos a estar nuevamente juntos como esposos, unidos en el cariño, el respeto y la comprensión. Aleja a las personas que nos dañan y separan. Aleja las infidelidades, las discusiones y los reproches. Y haz que vuelva el amor, el compañerismo y la armonía. Haz que podamos dialogar y recordar sólo los buenos momentos, pues si una vez fuimos dichosos juntos, podemos volver a hacerlo. Ayúdanos por favor. Haz que se arreglen nuestros problemas, en especial solicito de ti. Por la compasión que sientes hacia los hombres, por las veces que has acudido a nosotros para darnos asistencia, pide a Jesús y a su madre, María Santísima, que tengan a bien concederme lo que deseo. Y pido en esta oración, que pongan a mi alcance los medios para solucionar todas las dificultades y problemas que me alegan de mi pareja. Que envíen sus bendiciones para que no lleguemos al divorcio y mi familia permanezca unida en el amor y la fidelidad. Que mi pareja regrese a mi lado y tengamos un futuro juntos. Bendito Arcángel Miguel, valeroso guerrero del Señor. Coloco bajo tus alas mi vida amorosa y la de mi pareja. Llena nuestras mentes y corazones de amor. Danos claridad para ver la forma de perdonarnos y lucidez para saber enmendar nuestros errores. Guíanos por los buenos senderos. Enséñanos a ser mejores personas y que tu dulce y noble protección nos acompañe día y noche. Esto te lo suplico por el amor que tienes a Jesucristo, por la devoción y entrega a nuestra Madre María y por la fidelidad con que sirves a nuestro Padre Dios. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal. Y si ha sido de bendición para ti, comparte este vídeo con más personas. Que Dios te bendiga.